Se vuelve el registro que vayamos acá. Sí, es eso. No tenemos muchos más datos, pero tenemos un nombre. Es Patricia López. La niña. Hice lo que pude, mi gatita. No sientas vergüenza de mí. No. Mirá, de los únicos que vos tenés que sentir vergüenza son de esos... esos que te abandonaron, ¿sí? Ay, por favor. Ay, por favor, que me ayude, por favor. Ay, van a ser mi bebé. Tranquila, mami, tranquila. Tranquila, no pasa nada. Me van a ir mucho. Tranquila. Prepara mi sala de parto. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por lo de tu hermana? Sí. Sí, estoy pensando en mi hermana, en mi mamá. Resolví lo del cordillón, ¿no sabés? Van a ser todas cosas como con luces brillantes. ¿Qué te pasa? ¿No me digas que no te casás? Ay, no, 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 no. Estoy... Estoy sensible. ¿Qué es? ¿El casamiento o la mujer que se fue recién? No, 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 no. De qué ver, no, no, no. Es por todo, ¿no? Son tus papás reales que no vienen, tus papás actores que son geniales, pero los acusan de un robo. Una pena, Richard, porque tenía el physique perfecto, papá. Bueno, dale, no me estás ayudándose. Perdóname, perdóname, tenés razón, perdóname. Ya está, tengo que... que asumir que estoy sola. Tengo ganas de encontrarla, Nati. De contarle cómo fue todo, decirle que... que no es que la abandonaron, porque sí, ¿entendés? Mi mamá era una mina de oro y necesito que ella lo... lo sepa y que no... es que mi hermana no vaya por la vida odiando a su mamá. No, bueno, también podés pensar otra cosa. No sé, pensá... Mirá, esto está bueno. Vos pensá que de golpe, de la nada, no tenés ni idea y pum, te aparece una hermana como vos. Yo estaría contenta, no sé. Pero tus papás pueden venir todavía. Si se enteran que te casás y aparece... No, 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 no. No, no va a pasar eso, no. Es una puerta que está cerrada. Cerrada, yo los di por muertos. No, no, no. Escúchame, pero sola no estás. Está Renzo, estoy yo. Está bien, vendrás floja de familia, pero vas a formar una. ¿O no? Sí, eso. Sí, tenés razón, sí. Yo... Con padres o sin padres voy a ser feliz porque me lo merezco y me lo prometí y lo voy a cumplir. Igual, no hay una palabra a nadie. Ya está, esto... No tiene que pasar lo que pasó con Fausto, no fui de boca. Hecho. No, no, yo no voy a decir nada, obvio. Te lo aseguro, no me hago falsas ilusiones. Gracias, amigos. No, bueno, bueno. Muchísima la demostración de afecto. No. No. No.